Buenas tardes. Bueno, primero que nada, estamos muy contentos de estar en Banfia. Estamos con muchas ganas, con mucha ilusión, en un equipo histórico de Argentina, en una liga muy competitiva, muy pasional, que nos gusta. Y bueno, estamos muy contentos que Eduardo, los dirigentes, Cristian, hayan confiado en nosotros, en este nuevo proyecto, que realmente nos ilusiona, por lo que es Banfia, ¿no? Como te comentaba, un club histórico de Argentina, con una infraestructura muy sólida, que viene sacando en los últimos años muchos futbolistas para lo que es el fútbol argentino. Y realmente estamos muy contentos de estar aquí. Hemos empezado a trabajar hace muy poquito, un poco lo que estaba comentando, hemos rectificado lo que nos habían dicho del club, lo que sabíamos del club, lo que habíamos averiguado. En un ambiente muy lindo, con muchos chicos, vemos que hay un gran potencial, tenemos mucho para trabajar. Y bueno, estamos en eso, en el primer contacto con el plantel, sacando, los conocemos a todos y también sacando, analizando día a día, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos gustan los equipos protagonistas, los equipos dinámicos, los equipos que hagan méritos, ¿verdad?, por conseguir los resultados. Yo creo que tenemos un perfil de futbolistas muy interesante para potenciar, muchos de ellos ya vienen jugando. Y obviamente que hoy en el fútbol, tomar la iniciativa, los partidos van cambiando, pero también tener un equipo sólido, que sepa interpretar los momentos del juego, pero siempre pensando en el equipo rival, ¿verdad? Hemos detectado que el equipo está tomando muchos goles y también para nosotros la parte defensiva es importante y obviamente que hay aspectos que hay que trabajar e ir mejorando para ser un equipo fiable, ¿verdad? Hoy por hoy estamos trabajando, estamos analizando. Es verdad que el club está, como todos saben, está negociando el tema de Milton, no se sabe lo que va a pasar. Obviamente que nos encantaría estar, que se quedara, pero bueno, también respetamos todas las negociaciones que está haciendo el club ya hace tiempo con él y a él. Se nos fue Marcelo, se fue Marcelo también. Bueno, obviamente que queremos generar competencia, tengo un nombre de dos puestos porque son de conocimiento. Obviamente que queremos generar competencia interna en el equipo, pero bueno, ya estamos trabajando, estamos viendo, sobre todo al plantel que hay, que tiene mucho potencial y a partir de ahí ya iremos viendo, ¿verdad? Bueno, Banfield es una institución que se caracteriza por trabajar muy bien en las bases, ¿verdad? Y es muy importante. Nosotros estamos muy atentos, nos gustan, me encantan los jugadores jóvenes. Como dije anteriormente, hay mucho potencial, hay un perfil de jugador dinámico, habilidoso, que yo creo que pueden crecer mucho. Y bueno, y acá hay que trabajar, hay que ganárselo, pero no tengo ninguna duda que ellos pueden ir creciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Bueno, un poco lo que comenté antes, ¿no? Este es un club histórico en Argentina, sé que es un club que tiene una estructura sólida, que está muy bien organizado, como comentábamos recién, tiene muy buenas bases. Entonces, es un club para, yo creo que referencia, ¿no? De que está estable y también obviamente cuando venís a un club ves el plantel que hay, ¿no? Yo creo que hay mucho potencial, sobre todo en la parte de los chicos, acompañado con chicos más de experiencia, que nos ilusionen para trabajar, para potenciarlos, diferenciarlos y en definitiva queremos hacer un equipo que la gente se sienta identificada, ¿no? Como te dije anteriormente, me gustan los equipos que hagan méritos para conseguir cosas y objetivos. Y bueno, hay que trabajar mucho y en eso estamos. Mirá, nosotros somos muy exigentes, nos gustan los desafíos importantes, pero yo creo que hoy estamos en una etapa de nuevamente, como dije anteriormente, primero que nada, implementar una idea, que todos nos sientamos identificados con ellas y a partir de ahí yo creo que vamos a estar más cerca de competir como queremos competir, que ser un equipo realmente competitivo, ¿verdad? Ir partido a partido, ir creciendo, obviamente que que somos exigentes con nosotros mismos y nos gustan los desafíos grandes, pero yo creo que en este caso tenemos que ir paso a paso y para nosotros todo es importante, ¿no? El día a día es muy importante para intentar ser el equipo que realmente queremos ser, ¿no? Bueno, ustedes saben que siempre los mercados no son fáciles, menos los de mitad de año, pero yo creo que que hay que ir analizando, estamos trabajando junto a la Secretaría Técnica en estos casos puntuales que vos estás comentando, pero en definitiva buscamos perfiles de futbolistas que nos puedan hacer falta dentro del equipo, ¿verdad? Características. Entonces, bueno, más allá de la edad, para mí los futbolistas no juegan con la cédula, no tiene nada que ver, más allá que obviamente que siempre la experiencia es importante, pero hay que estar muy bien, ¿no? La experiencia es importante y la podés aprovechar cuando realmente estás bien. Y bueno, en este caso ya te digo, estamos viendo, estamos analizando y si tenemos que tomar decisiones, las vamos a tomar. La primera, bueno, no me han manifestado nada los dirigentes de otras posibles salidas, de momento. sí que sirve, sí que sirve saber de la liga argentina, de cómo es, de cómo es el entorno, de lo apasionado que es el hincho argentino, que respira fútbol. Dentro del campo de juego son partidos con mucha dinámica, son partidos tácticos, llenos de emociones. y obviamente que tener el conocimiento de la liga para mí es importante en esta nueva etapa, ¿no? Sé con lo que con lo que nos vamos a encontrar, sé lo competitiva que es, lo ajustada que es, hay que estar en en muchos detalles que hacen mucha diferencia. Este, bueno, y por ese lado sabemos con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Queremos hacer un buen trabajo, queremos tener un equipo valiente, ¿verdad? Un equipo que tome iniciativa, este, un equipo comprometido, solidario, y bueno, ojalá que podamos ser un equipo diferente, ¿no? Un equipo diferente, un equipo que contagie. Este, yo creo que que hay jugadores, hay jugadores de muchísima proyección, y bueno, este, hay que trabajar, hay que ir paso a paso, pero estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto en Banfield, ¿verdad? Sí, sí, importantísimo, cada día para nosotros es importantísimo, ¿verdad? La adaptación de ellos hacia nosotros, nosotros hacia ellos, por más que yo los conozco a todos, este, el día a día es diferente, este, y bueno, y lo tenemos que aprovechar al máximo, ¿verdad? Este, es verdad que hace poquito que llegamos, este, pero queremos aprovechar todo momento con ellos, este, no solo fue, no solo dentro del campo de juego, en el entrenamiento, sino que fuera también, ¿verdad? para ir conociéndonos, este, así que sí, lo estamos aprovechando al máximo, ¿no? Este, sí, sí, lo conozco, es, es un chico que estaba ya del año pasado con Julio, y bueno, ya es parte del equipo, eso genera competencia, y, perdón, la otra, la del lesionado, bueno, hay varios chicos que, que están mejor, hay chicos que se están recuperando, que nos estamos recuperando, y bueno, poco a poco, yo creo que, este, al haber tantos, es, es un aspecto que, que estamos teniendo muchísimo cuidado e intentar recuperar, este, la mayor parte de chicos posible, ¿no? Bueno, ya te digo, analizar, analizar todos los días, constantemente, mucha comunicación, y obviamente, que estamos trabajando en equipo. Gracias. Gracias.